Muy buena gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien, yo soy Danilok y en el día de hoy vamos a estar haciendo un análisis del nuevo formato en el que estamos jugando, que se desarrolló después del gran YCS 250, hubo YCS en Colombia, en Londres y en Los Ángeles. Entonces, esto fue un evento enorme y las cosas que pasaron, no, no, si estuvieron en el directo, porque vieron que yo hago de los directos cubriendo esto, fue increíble, fue una fiesta, pero quiero hablar de esto porque es muy importante, el meta ha evolucionado mucho desde el comienzo, después de la manlist y creo que es importante analizarlo. Así que, antes de empezar con esto, quiero agradecer a dos grupos de personas en particular, primero, antes que nada, a Carloncho Store, porque estoy usando un montón de gráficas de su página y me sirven un montón para organizarme, no estoy sponsoreado ni nada, pero nada, es un recurso súper útil, les recomiendo que lo sigan en Facebook. Y después, bueno, a todos ustedes, a los suscriptores y en especial a miembros del canal, a los miembros que están apareciendo acá en pantalla y un saludo especial a el juez Miro, Héctor Riveros y Sin Esperanza, gracias a ustedes puedo seguir creando contenido de calidad de Juvio. Ahora, sin dar más vueltas, empecemos, y algo que es súper importante al momento de analizar un formato es ver representación de los mazos, cantidad de representación, y conversión, eso que refiere conversión a tops, porque, no sé, supongamos que hoy en día todo el mundo está jugando bushin, y 90% de la representación de los mazos son bushin, pero cuando vas al top no hay ni un solo bushin, significa que bushin no es un mazo realmente competitivo, doy bushin por un ejemplo, puede aplicar a cualquiera. Entonces, lo que vemos acá es una representación muy variada, esto es de los datos del YCS de Londres, ambos, YCS de Londres y Los Ángeles los dos tuvieron más de 3.000 personas, siendo los eventos más grandes de sus respectivos lugares, y el YCS de Colombia tuvo más de 1.000, no, una locura, mucha gente jugando. Pero lo que quiero mostrar acá es, Cachetira tenemos una representación de 20%, ¿no? Significa que 20% de los jugadores están jugando Cachetira, bueno, 19%. Branded, 11%, Sprite, 10%, Runic, 9%, Labyrinth, 7%, y Sworzol, 6%. Otros están jugando un 38%, tipo 38% de los mazos son un mazo que no está acá. Esto normalmente suele ser algo bueno, estos números, significa que el formato es relativamente variado, pero para realmente ver eso tenemos que pasar al top. Cuando venimos al top, vemos que en el top 64, el 41% es Cachetira. Entonces, Cachetira está teniendo una conversión extraordinaria. Si el 20% de las personas está jugando Cachetira, y cuando llegas al top 64, el 40% de los mazos es Cachetira, significa que es definitivamente el mejor mazo del formato. Hablando de eso, voy a estar armando una Tiernis del formato, si todo sale bien esta semana. Tengo en la pestaña de comunidad un lugar donde me pueden dejar qué mazos quiere que hable. No me digan Cachetira porque lo voy a cubrir. Pero, esto es interesante, más que nada, porque cuando venimos a Branded, que vemos que es el segundo mazo más jugado, vemos que no está teniendo una conversión tan buena como uno esperaría. Yo realmente ni bien empecé el formato, pensé que Branded iba a ser uno de los mejores mazos lejos. Y sigue siendo un buen mazo que puede competir, pero fíjense que se está empezando a quedar un poco atrás, en comparación de Sprite y de muchas variantes Runic. Gente, las variantes Runic han sido una locura. Eso es algo que quiero hablar. Y después cuando vamos al top 8, vemos que Cachetira se los comió a todos. ¿Por qué? El 75% es Cachetira. Quedaba un Runic, un Sprite y 6 Cachetira. Lo divertido de esto... Primero, esta versión Runic, obviamente no estamos hablando de Runic puro acá. Creo que ni una sola versión Runic pura topeó. Esta era la versión de Dean Kabui, un gran jugador, el que ganó el YCS con Prankids antes de que exista Prankids Meow Meow, en formato Tundor Dragon. Estaba llevando Runic, Furhaier y obviamente un pequeño motor Sprite. Ese mazo fue increíble. Los que tuvimos la suerte de verlo en vivo, fue una absoluta locura. Y la verdad que perdió en las semifinales. Perdió en las semifinales contra Cachetira. Y pudo haber sido de cualquiera esa partida. El tiempo fue definitivamente un factor. Pero bueno. Y Sprite era Sprite puro, entre comillas, con un pequeño motor Melfi. Donde básicamente estás jugando a Melfi of the Forest, estás jugando al gato La Foca y un heraldo. Y ese es tu motor. Y me pareció re bueno. Me parece una muy buena decisión para este formato. Pero bueno, cuando vemos acá el 1064, vemos que las variantes Runic están muy cerca de volverse el segundo mejor mazo, entre comillas, porque hay muchas variantes de esto. Pero Runic es definitivamente uno de los mejores motores. Sprite es... Sprite es muy... Yo dije, cuando la vez pasada me dijeron prohibir a la Melfi, decían que estaba muerto. Blue es una carta absurda. Blue entra a Special, te busca Jets, Jets te busca cosas. Es imprimir cartas. Y bueno, Mathmatch me gusta verlos acá, de vuelta, después de tanto. Pero realmente se siente que estamos en un formato donde, si te das cuenta, se está grandeando mucho. Y Mathmatch no tiene grandeo. Entonces, si logra poner el juego a su ritmo, que es, te voy a molestar mucho el primer turno y en el segundo teotequeo, va a estar buenísimo. Después se complica. Y bueno, vemos que Branded y Rika... Me encanta Rika, me encanta ver la representación de Rika. Estar un poco atrás. Rika me encanta, me encanta. Hubo un Rika que hizo top 8 en el de Los Ángeles. Y sin los un Avalon. Así que, nada, me parece que es muy bueno. Entonces, esto, en comparación del formato anterior, se ve como un formato mucho más sano y diverso. Pero Cáchtira es indiscutiblemente el mejor mazo. No hay por qué tratar de disfrazarlo. Cáchtira es lejos el mejor mazo. Ahora, esto es el top 64 en Los Ángeles y es aún más bardero que el de Londres. 51% de Cáchtira, 11% de Naturia Runic, 8% de Sprite, 5% Branded, un Mathmatch, un Flounderiz, que el Flounderiz llegó a semifinales. Y un Drytron. Y después, otras cosas variadas. Entonces, acá dentro de esto hay un Rika también, el que les dije que era Rika si no es un Avalon. Me parece que está buenísimo este formato. Lo único que sabés es que si no vas con Cáchtira, no estás jugando el mejor mazo. Pero no es como en formato tierlaments, que si no estás jugando el mejor mazo, tenés que jugar uno o Sprite o Branded con infinitos Vistial para contrarrestar el mejor mazo. Está mucho más variado y eso es algo que me parece muy bueno. De hecho, entre estos había un tierlaments. No, no, absurdo, absurdo. Después, cuando llegamos al top 32, vemos que Cáchtira sigue siendo la fuerza dominante. Había una de estas versiones, Cáchtira, que usaba Runic también. Eso es importante. Y acá, top 16. Cada vez ven como que se los va comiendo de a poco. Y bueno, acá tenemos al top 8, donde tenemos Cáchtira, 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 Cáchtira. O sea, el 50% acá es Cáchtira. Y después, acá pasamos a 50% Cáchtira. A 50% Cáchtira y el ganador fue Cáchtira. Entonces, claramente estamos en un formato Cáchtira. Eso, que el formato Cáchtira siga siendo lo mismo, no significa que el formato no se haya desarrollado. Todas las variantes Runic han aumentado un montón. Runic Live Twin estamos viendo un montón. Y quiero hablar de estas cartas. Quiero hablar de Kurikara. Yo en el último video que hablé de Tej, a Kurikara la puse, estaba como, esta es una carta meneable, pero es muy buena en el side. Y hoy va a subir, probablemente vayas a haber subido un montón de precios, porque fue una carta decisiva en la victoria del finalista, del campeón del YCS de Londres. Y es una carta que, creo que debería estar un poquito más alta, ahora que el formato se ha actualizado. Creo que es un poco mejor de lo que yo la puse. Es una carta que hasta podés mainear, quizás una o dos. No mainearía tres yo, personalmente. De hecho, yo personalmente creo que la seguiría teniendo en el side deck, pero es una carta que podés tener en el main. Así que, nada gente, tengan en cuenta que Kurikara, si las tienen, es un buen momento. Después, Grave of the Super Ancient Organism. Esta carta es muy buena para jugar contra Branded, que no está viendo tanto juego. Y no es mala contra Kastira, porque todos los monstruos nivel 6 o mayores no pueden declarar ataques o activar sus efectos. Eso es muy bueno. El tema es que Kastira tiene mucha variedad con los exis y están jugando Dracos, o sea, que están jugando otras cosas que se las pueden sacar de encima. Entonces, esto solo no te va a ganar la partida. Ahora, esto más. Distintas cartas que te pueden ayudar a defenderla. Es una buena decisión. Droll. Estamos viendo mucho más Droll de lo que yo esperaba. Yo, cuando hablé de Droll, creo que la mencioné como una carta de alto riesgo y alta recompensa. En su momento, estaba muy convencido de que era así. Ahora, Kastira sigue siendo el mazo dominante y en contra ese mazo es así, porque muchas veces vas a ver que juegan un unicornio, añaden y te hacen full combo igual a través de Droll, porque justo tenían el extender que necesitaban, pero muchas veces vas a Vanabrik o con Prosperity o con el campo y ahí los vas a frenar. El tema, esas veces los vas a frenar. Ahora, contra Runic, Droll es una buena carta también. Contra estas nuevas versiones que se están utilizando, tanto o Runic Plunder o Runic Live Twin o Runic Furhier. Droll es una buena carta también. Ahora, recuerden que también las Runic son cartas rápidas y se pueden encadenar. Y en el feature match que vimos de Jessica contra Dinkabui, Dinkabui recibió Droll por parte de Jessica y la destrozó igual. No, no, fue absurdo eso. Entonces, tengan en cuenta que Droll es una buena carta, pero que no va a funcionar siempre para frenar. Y ya que estamos hablando de Droll, mucha gente está jugando gama. Mucha gente está jugando gama, porque hay gente jugando Droll, porque Ash es una carta súper popular en este formato, y porque hay gente que también le tiene miedo a Shifter. Después del sideo, Shifter es una carta que se está viendo mucho en los side decks de Kashira. No en el main deck, porque no la necesitabas, y además, siendo Kashira el mazo más representado, usar Shifter en el main deck no es una buena idea. Pero bueno, podemos ver que gama se está utilizando mucho. De hecho, la partida contra Dinkabui fue absurda. Traeteó un Shifter, cuando hizo Mannequin Cat para jugar a través del Shifter, le hicieron un gama, no, fue absurda. Así que pasemos ahora un poco a las listas. Esta es la lista de Paulie Aronson, el ganador del YCS de Los Ángeles. Es una lista muy estándar. Tiene algunas cosas que quizás no son tan, tan estándar, pero es porque literalmente se le cayó la botella de agua en el mazo y tuvo que conseguir las cosas. Pero bueno, podemos ver que se sigue jugando Ibly, Gamma, Shifter, todo esto. Y después, lo demás es casi estándar. Hay algunos que no están jugando dos a Riseheart. A mí me gusta jugar, perdón, dos Riseheart. A mí me gusta jugar dos, porque teniendo en cuenta que tu apuntes juega Kashira, te pueden llegar a remover uno boca abajo. Y nada, es mejor tenerlo. Y después vemos, estas dos son cosas para remover con las Prosperities y ponerse abajo de la Riseheart. Nada. Una lista bastante estándar. No veo nada, nada del todo nuevo, pero es una buena lista de Kashira. Y acá vemos a Patrick Hovann. Una lista más enfocada en handtraps, lo cual es definitivamente una decisión, pero nada, es Kashira. No hay mucho que sumar. Esta es la de Anthony Ekros. Esta me interesó porque tiene un poco de Raid Raptor, pero no... No... La verdad que no estoy muy seguro de qué estaba haciendo con esto. Estaba metiendo a estos monstruos. Va, no, mentira. Sí dice qué estaba haciendo. Estaba tratando de ir a rangos 4, utilizando a Baguska o trayendo a... a Abilswarm... la pesadilla. Perdón, el Nightmare. Abilswarm Nightmare es... Ese, gracias. Después lo demás es súper estándar. Esto es un pequeño motor que podés utilizar para meter rangos 4. Y después... Jumping Shoo. Quería hablar de esta porque... este absoluto demente. Si saben del juego organizado, Jumping Shoo lo deben conocer. Es un nombre que por ahí les suena. Llevó... Runic Kashira. La antisinergía de este mazo es absoluta, pero bueno, se ve que... Cuando estás jugando los dos mejores motores del juego, por más de que a veces no tengan sinergía entre ellos, se puede jugar igual. Y esta es la lista de Tom. Este fue el que quedó segundo en Londres. Es interesante porque mucha gente está yendo por Arise Heart Paso, pero él decidió, no, yo voy a bloquear las zonas y como pueden ver, está usando Crossout Designator A3 y Nibiru. Justamente por eso. Y también dos... dos Eveline Mats. Así que este es un approach que es interesante. Pueden tenerlo en cuenta, gente, si van a estar tratando de jugar Kashira. Sprite. No sabemos la lista. Ese es el tema. No sabemos la lista todavía de nuestro estimado campeón Samir. Pero esta es una lista muy similar. Está jugando Sprite. Melfi quedó en su top 16. Y bueno, nada. El campeón estaba jugando Sprite, Melfi, así que... Sépanlo. Bueno, Dinkan Pam. Un jugadorazo. Todos los que saben más o menos de Sprite saben que este es un crack del juego. Está hace mucho tiempo topeando todos los eventos que puede ir con Sprite. Y como ven, Ibly. Es importante tener una forma de sacarte de encima Ibly. Otro top de este Sprite Evil Twin Runic. Está muy chiquito, no me gusta, pero bueno. También pueden ver la lista de Joshua Smith. Pero nada, no hay mucho que decir. Está jugando dos motores que... Está jugando tres motores. Está jugando Runic. Está jugando Evil Twin. Está jugando Sprite. Todos estos motores son fuertes y generan ventaja de cartas. Entonces, esta lista es... La estoy viendo y no sé si es igual a la de Joshua. A la de Joshua Smith. No, creo que tiene apenas un poco de variedad. Pero básicamente es una lista muy similar. Es casi la misma. O sea, el main deck está variando que entre Emily Match y Triple T creo que Joshua está jugando una Triple Tactics. Pero bueno, todo lo demás es excelente... Todo lo demás es bastante estándar. Después, tengan mucho cuidado gente de eso. Porque se está usando mucho a Nightmare Griffon. Se está usando mucho a Nightmare Griffon y no te dan una zona donde vos lo puedas invocar. Así que tengan mucho cuidado con eso. Sobre todo gente de jugadores branded que van a utilizar fusiones. Tengan mucho cuidado porque no les van a dar una zona. Y después estamos acá. Pasamos a todos los motores Runic. Runic Naturia era obvio que iba a ser un buen contingente. No fue sorpresa creo que para nadie. Esta es la lista de pack. Pero es súper importante que veamos cómo lo están armando. Emily Match está en los main decks de todas las personas. Así que si todavía no las tienen vayan a conseguirse su super de la estructura. Es una carta excelente. Y si no la reimprimen dentro de poco va a ser cara de vuelta. Por favor, aprovechemos que sigue siendo accesible. Lo mismo Runic Naturia. Este es el segundo lugar en Los Ángeles. Nada, ven que están viniendo Kaijus y demás también porque bueno, la gente está haciendo Array's Heart Pass. Interesante que juegue dos de level 4. Me gustó eso. Después, acá, otro más de Evil Twin Runic. Este también está jugando Sprite. Es una lista son similares. Ven que la gente está viniendo Kaijus y eso es algo que a mí me encanta. Me encanta. Me parece que los Kaijus en este formato son algo hermoso. No me gusta mucho jugar Huntraps porque mucha gente está jugando TTT o la TTT nueva o está jugando Gamma para penalizarte por usar Huntraps. Entonces, nada, ver esto así me llena de emoción. Y después, oh sí, esto. Lástima que perdió en el Top 64, pero el Top 64 del YCS más grande de la historia de tu país sigue siendo un gran logro. Plunder Patrol Runic. Sí, me encanta. No puedo creer que estemos viendo un formato donde Plunder Patrol está siendo una real amenaza al YCS y me pone súper contento. Cefra, no sé si estás viendo este video, pero Cefra Card, si estás viendo este. Yo sé que encima tenías cartas Runic, no me acuerdo si las vendiste. Pero bueno, nada, es una amenaza. Más Natulia Runic, nada. Y Madmech, eso quería hablar. Tenemos Madmech de vuelta. Como pueden ver, se está teniendo en cuenta la opción ya no de ir tanto por Link Devotee y Link Disciple. Más que nada porque te ocupan mucho espacio en el Extra Deck y es entendible teniendo en cuenta que Castilla es uno de los mejores mazos. Como pueden ver, las listas, el motor Madmech es igual en todas, excepto quizás por las copias de la trampa que juegan. Pero sí, miren, 2, 2, 3, 3, 2, 3 de este, 3 de este, listo. 3, 3, la magia, 3, 3, la magia, la trampa. Nada. Después armás tu core en Madmech y después elegís con qué lo llenas. Y después el Extra Deck tenés algunas decisiones, podés jugar al G-Golem o podés no jugarlo. Acá ven qué juego, Coso, como es, Air Knight, Pit Knight Early, así que nada. Y después esta lista quería hablar, no tenemos la de Jessica y su equipo de Reino Unido que son, la verdad, los mayores innovadores del mazo. Pero, tenemos esta que está muy buena. Jugó droples de main, me parece que es la absoluta locura, pero bueno, se fue bien. Top 8 rica puro. Top 8 rica puro, gente. No es un Avalon full combo rica. O sea, rica puro, bueno, usa Therion Lily, pero lo usa como extender, ¿no? Para exceder un motor Therio, usa cosas buenas de plantas. Así que nada, tengan en cuenta que es una opción. Este formato está para cualquiera. Y esto es otra, muah, hermosura. Flounderiz sin extra deck. Como pueden ver, no está usando ni pot of extravagance, ni pot of prosperity. Está usando tres dualities, un Auster Goblin, Shaggy in the Hand, porque de esta forma el jugador castira no puede hacer el efecto de Diablosis. Entonces, nunca te va a poder bloquear las zonas, aunque sean no las suficientes como para no dejarte jugar. Este llegó a las semifinales, llegó a las semifinales, quedó cuarto en el YCS, el más grande de la historia de Estados Unidos. Y después, esto que quería hablar un poquito, Skerclo, porque me lo han pedido, hay mucha gente que le gusta el Skerclo, Skerclo, Punk, Hora de Aventura, Castira. Nada, es una súper ensalada, pero tuvo buenos resultados, así que, hey, bien ahí. Y después, Branded, dos listas, la verdad que una lástima que ambas se quedaron en el top 64, pero fíjense, eh, ah, no, no, si es, es la misma, no, no, John Wilkin y Eldin Sadiecki, ah, está bien, está bien, una tiene bestials, y la otra tiene predaplanta, así que tengan en cuenta que estamos en un formato donde la innovación y la experimentación, si están fundadas en sus bases, están siendo recompensadas, así que, no tengan miedo de experimentar, vayan a los locales, prueben cosas nuevas, obviamente que tengan sentido, no digan, ah, sí, voy a meter un motor más en mi mazo Branded, porque, bro, pero, realmente creo que esta es una muy buen, es un muy buen formato para ponerse a tratar de, de divertirse con sus mazos, así que nada, gente, voy a estar, como dije, voy a sacar la tier list del nuevo meta, espero que esta información les haya gustado y el video les haya servido, o al revés, que tengan un hermoso comienzo de semana, hasta la próxima. ¡Gracias!